¡Parseritos y parceritas! Amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. El día de hoy los saludo con una sonrisa mucho más grande de lo habitual, y es que sí, lo logramos. Va a ser un proceso como todo en la vida, y especialmente porque los medios de comunicación comprados se van a encargar de hacerle una mala campaña, una mala fama, pero lo logramos, Petro Presidente, sí, señores, por lo menos se va a vislumbrar una esperanza y un cambio, algo que por fin no sea lo mismo de lo mismo. Así que aquí estoy yo con mi camiseta, no sé si le alcancen a ver bien. Aquí tengo amarillo, azul y rojo, muy orgullosamente representando los colores de mi bandera. Colombia, tierra querida, por supuesto que sí, que a pesar de que las circunstancias de la vida me han traído a vivir a Nueva Jersey, Estados Unidos, siempre tendré a Colombia, obviamente aquí en mi corazoncito. Allí estuve hasta que cumplí 20 años, entonces obviamente que sí soy sangre santandereana y especialmente pues colombiana, mijos, aquí tienen esta colombiana. Y bueno, pues es que como yo siempre ando muy pendiente de lo que el presidente AMLO dice por aquí y por allá, porque es que él sabe mucho de política y obviamente ese es el líder que necesitamos en estos momentos en el continente americano, pues le ha enviado unas palabritas y un mensajito al presidente Petro. Ahora sí puedo decir al presidente, al nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Entonces obviamente quiero que veamos este vídeo juntos y que intercambiemos ideas porque esto es importante, porque es que ha llegado el momento. Ustedes se acuerdan que yo incluso había reaccionado a otros vídeos en los que el presidente AMLO le había mandado unas palabras de apoyo y que la Cancillería de Colombia había respondido y como que le había dicho al presidente AMLO que no se metiera en asuntos bla, bla, bla. Bueno, pues si no han ido a ver ese vídeo y quieren saber de qué se trató esto, pues por aquí en el canal también está para que vayan y lo vean y entiendan a qué me refiero. Pero estuve por ahí viendo que le escribió también unas palabritas desde su canal de YouTube y pues nada, quiero escuchar, quiero ver qué más tiene que decir. Así que aquí andamos, estoy emocionada, aquí andamos por fin. Gracias a todos ustedes que han estado pendientes, que me han estado diciendo Alexa, bueno, cuéntanos cuál es tu opinión, cuéntanos qué piensas. Yo desde acá les puedo decir que obviamente ustedes saben que yo soy súper activa, trato siempre de ser muy sincera, de dar mi palabra de apoyo, de aliento hacia los colombianos, trato de aportar lo que puedo, desde informarme, desde crear conciencia con mi familia y obviamente lo más importante es votando. Siempre he votado desde que vivo acá en este país y obviamente pues fui a votar también en tanto en la primera como en la segunda vuelta, que inclusive también aquí están los videitos de esa parte. Así que bueno, ahora sí, hagámosle. Veamos qué tiene el presidente. Hablo para decirnos. Escuchémoslo. Y yo le quiero preguntar, Adriana Esquela Suárez, dime noticias, en primer lugar acerca de este triunfo electoral de Gustavo Petro allí en Colombia y ante las elecciones también que vienen en Brasil. Yo le quiero preguntar, presidente, con este escenario que se está viendo en América Latina, en primer lugar, qué posibilidades de usted de que sí se pueda formar este bloque regional que usted ha planteado desde el año pasado. También preguntarle cómo cambia esta situación o este escenario, la relación de México con Estados Unidos, sobre todo considerando lo que pasó recientemente en la Cumbre de las Américas. Y cómo queda también China dentro de toda esta ecuación que se está viendo aquí con esta reconfiguración de fuerzas aquí en el continente, presidente. Bueno, pues yo estoy contento porque nosotros iniciamos una nueva etapa. en el resurgimiento de los movimientos democráticos con dimensión social en nuestra América, es decir, en América Latina y en el Caribe. debemos de recordar que hace poco los gobiernos progresistas tenían la responsabilidad en varios países de América Latina y del Caribe. Hubo así como un esplendor de gobiernos progresistas en América Latina. Por distintas circunstancias se fue apagando ese movimiento, esa corriente, ese ambiente. Se fueron perdiendo países y fue regresando el conservadurismo. Cuando llegamos nosotros, eran pocos los países que tenían gobiernos progresistas. A partir de nuestra llegada se inicia una etapa nueva. Y empiezan a haber triunfo. Importante. Y el de ayer fue histórico. Así lo expresé en un texto. A ver si lo pones, que nos va a ayudar a entender lo que fue el triunfo de Gustavo Petro ayer en Colombia. Ayer le hablé para felicitarlo. Ayer le hablé para felicitarlo y puse en mi Facebook y en Twitter este texto. El triunfo de Gustavo Petro es histórico. Los conservadores de Colombia siempre han sido tenaces y duros. El escritor José María Vargas Vila relataba que los dictadores de su país esto a finales del siglo XIX, que el conservadurismo estaba en su apogeo, cuando todavía Panamá pertenecía a Colombia. Sí. Decía Vargas Vila, un gran escritor, los dictadores de Colombia, hablaba de uno en especial, que le llamaban la Pantera Blanca, mojaba en agua bendita su puñal antes de matar. Entonces, es una historia de esta época. Es el personaje de la novela del Gabo. Gabo. Era real. Aureliano Buendía. Era un militar liberal. Uribe y Uribe. Y es el prototipo que utiliza Gabo para describir al personaje Aureliano Buendía. De esa época. Se independiza Panamá. Esto tiene que ver con el canal, con otros intereses. Obvio. En 1948, ese mismo proceder, esa misma mentalidad conservadora, causó el asesinato del gran líder liberal, Jorge L. C. Gaitán. Este abogado, que era un gran líder, un gran orador. A ver si encontramos un fragmento de un discurso de Gaitán. Yo soy Colombia. Un gran dirigente liberal, un gran dirigente liberal, que enfrenta a los conservadores, y saliendo de su despacho, lo asesinan. Y el pueblo, enardecido, por el crimen de su líder, destruye todos los edificios públicos de Bogotá. Se llaman a él, Bogotá. Y hubo miles de muertos, pero en una revolución popular, espontánea. Y cruel. Porque perdieron la vida a muchos. Gabriel García Márquez escribió, como se llama su libro de memoria, Vivir para contar. Ahí, él describe que su amigo, Wilfrid, Matiu, le fue a avisar del asesinato de Gaitán. Y su amigo le expresó, se jodió a este país. Y a partir de entonces, se asata una represión, y surgen movimientos guerrilleros, y ahora la historia última de violencia, y también de malos gobiernos. Mucho. Por eso puse al final. El triunfo de hoy puede ser el fin de ese maleficio. Y la aurora, para ese pueblo hermano y digno. Felicidades. Muy importante. Es un triunfo histórico. Ayer me criticaron que por qué tan rápido felicité a Gustavo Petros y me tardé para felicitar al presidente Biden. Son cosas distintas. Cuando la elección del presidente Biden, no había todavía resultados. Estaba un recuento de votos. Y cuando ya la felicité, ya había salido a reconocer su triunfo el presidente actual, Duque, y otros presidentes. Y la verdad, estaba muy contento. Y sabía que había triunfado, legal, legítimamente. Y un abrazo, un saludo, cariñosísimo, al pueblo de Colombia. Y ya, pusieron el ejemplo. Pusieron el ejemplo. Yo voy a poner aquí una cumbia, porque vallenato no. Una cumbia. No tienes por ahí. Ahí está Margarita, la reina de la cumbia, que es de Colombia mexicana. Pero también está la sonora de Dinamita. La que más se escucha, la que más se conoce en el mundo, es la puñada colorada. ¿Se puede? ¿La ponemos, no? ¿Se puede? Tenemos tiempo, ¿eh? Todavía, ¿eh? ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube! A su lejos amores, esta es el maña, la sola de la cara A su lejos amores, esa es la soledad, la que goza mi propia Esa es la huya de caramba, con su pollo de color Por eso les voy a querer, vengase más caro Soy ahí, saca con la pollo de color A mi la como vos, es de vida con la soledad Soy ahí, saca con la pollo de color Solo le canto a soledad, es que estoy yo contenta Por eso les voy a querer, vengase más caro Inspiración en mi limita, tiene color de carela Tiene con sabor a mi limita, como tan ronceta Y el caramba, con su pollo de color Por eso les voy a querer, vengase más caro Soy ahí, saca con la pollo de color A su lejos amores, esa es la soledad Soy ahí, saca con la pollo de color Soy ahí, saca con la pollo de color A su lejos amores, esa es la soledad Soy ahí, saca con la pollo de color Poyera, pollera, 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 pollera Con la pollo de color, maya isla que pollo de color Poyera, pollera, color Esta significa cumbia colombiana con un sabroso sabor a México. ¡Ay, dama! ¡Te dice! ¡Fuega! Me encanta, me encanta. ¡Fuega! Esa es continuación de su colombiana. ¡Fuega! La diosa es la cumbia, ¿no? Margarita, que le agradecemos mucho, porque cuando estábamos en la oposición, aceptó cantar aquí en el Zócalo. Y a veces invitábamos a artistas y no querían, pero ella sí. Bueno, imagínense el fragmento del carnaval de Río. Cuando las elecciones de Brasil, lo contento que vamos a estar. ¿Qué le dijo Petro, presidente? ¿Qué le dijo Petro? Bueno, pues que vamos a trabajar juntos. Todos los gobiernos de América Latina, del Caribe, creo que coincidimos en que debe de buscarse la integración en todo el continente y que se debe de incluir a Canadá y a Estados Unidos. integración de toda América para conformar una región en el mundo. ¿Sí se ve más probable con este tiempo? Que podamos complementarnos con recursos naturales, fuerza de trabajo, tecnología, mercados. Todos, una región, lo que hemos estado planteando, todos juntos, es una etapa nueva con respeto a las autonomías y a la soberanía de los pueblos. ¿Cómo fue la comunidad europea que luego se convirtió en la Unión Europea? Ese es nuestro planteamiento. Estamos buscando eso. Y vamos a insistir en que nos unamos en toda América. Hay muy buenos diplomáticos, hay muy buenos políticos en América. Debe haber voluntad para no excluir, para unirnos, para convivir en beneficio de nuestros pueblos. No castigar por cuestiones ideológicas, dogmatismos, por discriminación a nuestros pueblos y buscar la hermandad en toda América. Por eso, mi felicidad por lo que hicieron los colombianos ayer. O sea, un ejemplo. Porque no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de siglos de dominación. De grupos que no les importaba en realidad el pueblo. Y estamos ante la posibilidad de inaugurar una etapa nueva en Colombia. Es una auténtica democracia. Un gobierno del pueblo, para el pueblo y como el pueblo. Entonces, sí fue todo un acontecimiento el día de ayer, un hecho histórico. Y estamos muy contentos. Bueno, pues tengo que aceptar que aquí estoy con el nudo en la garganta. Me emociona. Obviamente le agradezco al presidente AMLO por sus palabras y pues por tenernos en cuenta. Porque yo siento que lastimosamente a veces cada país tiene tantos problemas a nivel de su propio país que uno siente que su país está siendo olvidado, ¿no? O sea, especialmente cuando ha estado sumergido en tanta violencia, en tanta corrupción. Y que venga un presidente como el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en este momento es un líder en Latinoamérica y en el continente americano en general. Y nos diga estas palabras. O sea, aquí me voy a poner a chillar con ustedes otra vez. Y es que es una lucha muy difícil, como dice el presidente. O sea, llevamos muchos años, llevamos más de 200 años siendo gobernados por un narcogobierno, por un gobierno que está lastimosamente vendido también a Estados Unidos, por paramilitares, porque es la realidad, que son finalmente, solo fingen que están tratando de, pues, de quitar tanta violencia y quitar todos esos grupos al margen de la ley, cuando en realidad vemos lo que pasa día a día. Cuando vemos lo que sucedió en el año pasado, tantos jóvenes que salieron a alzar su voz, murieron, o sea, es muy difícil. Porque yo les he contado aquí a ustedes que yo vengo de una universidad pública, yo vengo de una universidad donde, pues sí, pues sí, hacemos movimiento, ¿no? Hacemos movimiento social, hacemos movimiento político, tenemos un pensamiento crítico, y sobre todo cuando no viene abajo y cuando uno se da cuenta de las condiciones de su familia, vuelvo y repito, de las violencias, de ver que inclusive muchos de estos jóvenes, compañeros de uno que salen a exigir educación, a exigir una oportunidad, a exigir trabajo, pues el gobierno lo que hace es oprimirlos por medio del ESMAD, los desaparecen, los torturan, mujeres violadas, o sea, es una realidad muy fuerte. Es muy, muy difícil. Y cuando uno cuenta eso como cifras y como números, no pasa nada. Pero cuando uno se pone en la posición de ellos y se da cuenta que son seres humanos y que esa lucha hoy, bien o mal, se está viendo representada en un resultado, uno dice, wow, o sea, se está haciendo. Y obviamente faltan, y es un proceso muy largo, es un proceso muy, muy largo de lucha. Pero aunque sea una luz de esperanza, aunque sea uno dice, uff, o sea, por lo menos le estamos apuntando a algo diferente, por lo menos se ve la luz al final del túnel y podemos apostarle a un presidente que sí le quiere realmente invertir a la educación, que sí se preocupa por el medio ambiente, por el planeta, que realmente sabe economía, que sabe lo que está haciendo y que aunque le han hecho una campaña sucia tantos años, pues él sigue en pie de lucha. Y de una u otra manera, siento que le pasó lo mismo que el presidente de AMLO porque pues le robaron las elecciones y yo creo que este año, a pesar de que estoy segura de que hicieron y las números que nos dieron ni siquiera fueran los reales, yo creo que ellos ya entendieron en un punto que no nos podían hacer fraude, que las redes sociales justamente y este movimiento de jóvenes, como decimos, o sea, por fin los jóvenes tomamos parte y entendimos que nadie nos iba a venir a salvar en el país, que si no era por medio de nosotros, por medio de los youtubers, por medio de las personas que realmente, y no me estoy refiriendo a mí, me estoy refiriendo a los youtubers que realmente son activos, que realmente informan a la gente, que exponen su vida, que muchos de ellos tuvieron que salir de Colombia porque lastimosamente en Colombia quien tiene un pensamiento diferente, quien trata de hablar, quien trata de mostrar su postura distinta, lo matan. Y esa es la razón por la cual en muchas ocasiones vemos a jóvenes encapuchados protestando, porque es que el que dice algo, el que trata de hablar, lo matan. Inclusive los líderes que teníamos, como estaba aquí explicando el presidente AMLO, Jorge Elías el Caetano, un líder del pueblo, y es tan sencillo como que las maquinarias de siempre los matan y ya, no pasa nada, así de sencillo. Y es muy duro, muy muy difícil pelear contra esas maquinarias que llevan tantos años en el poder, que tienen toda su disposición para manipular los medios de comunicación, para hacer lo que quieren, y aún así, a pesar de todas las cosas que han sucedido, como los falsos positivos, que ya les he contado de qué se trata, como muchísimos jóvenes desaparecidos, violentados, asesinados en las marchas, en las protestas, y todavía siguen gobernando y disfrutando de su libertad, sabiendo todo nosotros, sabiendo todo el pueblo, de que son unos zampones, de que son unos asesinos, y si les interesa conocer un poquito más de lo que representa el uribismo, los invito a que vean una serie en YouTube que se llama Matarife, Matarife el innombrable, ahí es donde uno se da cuenta realmente de las maquinarias que están detrás de los que gobiernan o gobernaban Colombia, o sea, es muy difícil, es muy, muy, muy complicado, ustedes no tienen idea, yo creo que México de verdad tuvo que también tocar fondo, hasta decir, oigan, ya no más, y yo creo que si no se robaron estas elecciones, al igual que lo han hecho con las otras, es porque entendieron que los jóvenes se organizaron y que ya habían testigos en las votaciones y que estaban haciendo su parte, realmente es que no sé ni qué pensar, porque por un momento, por más que uno trata de tener una voz y por más que uno trata de tener esperanza, yo hay momentos en los que decían, no, esto es muy difícil, esto no, yo creo que todo nos pasó, y cuando ayer me enteré de las votaciones, uno se quedaba como, ¿es en serio? o sea, hay una esperanza para nosotros, somos un pueblo que ha sufrido demasiada violencia, es muchísima, hambre, gente que, y no es porque no haya recursos, es porque la corrupción es tan brutal que se roban todo, hasta dejar a la gente sin nada, en unas condiciones absurdas, en unas condiciones brutalmente absurdas, entonces, a uno le duele, a uno le duele porque es su país, a uno le duele porque ahí está su familia, a uno le duele porque uno sabe, y uno viene de ahí, uno sabe qué es lo que significa no tener, en muchas ocasiones, ni siquiera para lo básico, para comer, para poder tener una vida medianamente digna y tranquila, entonces, por eso es que a pesar de que ahorita, hoy día tengo una vida un poco mejor, siempre trato de hacer mi parte, porque digo, yo estuve ahí, yo sé lo que significa, yo sé lo que representa, yo sé que es no tener oportunidades, si no hubiera sido porque tuve la oportunidad, la posibilidad, de estudiar en una universidad pública, nunca hubiera podido llegar a estudiar nada, porque con qué recursos, si es que nos quitan todo, como decían el lema de las protestas del año pasado, nos quitaron todo, que nos quitaron hasta el miedo, nos dejaron sin absolutamente nada, sin nada los jóvenes, entonces, qué más daba, ¿no? qué más daba, muchos murieron, de verdad, y hoy en día poderles, como que de una u otra manera, hacer válida su memoria, y decir, oigan, por lo menos lo que ustedes hicieron en sus vidas, valieron la pena, porque hoy se le apunta un cambio, eso es algo brutal, y repito, sé que no va a ser sencillo, sé que le van a hacer, le van a seguir haciendo mala campaña, y mala fama al nuevo presidente, pero es al fin y al cabo, es una transformación de conciencias, que necesitamos hacer, como lo está haciendo México, y que la gente no se deje engañar, y se informe, y realmente pues hagamos las cosas de otra manera, así que pues para mí es muy conmovedor, y me emociona muchísimo ver el presidente AMLO, dándonos ese mensaje, porque repito que este cariño, y este amor que hay entre México y Colombia, lo vine a descubrir por medio del canal, y me llena de muchísimo orgullo, me da mucha felicidad, y se los agradezco una vez más, así que bueno, parece ser que por fin, poco a poco, nos vamos a ir desprendiendo, de este gobierno opresor, que hemos tenido por tantos años, y sobre todo, de un gobierno que vive en una realidad, completamente distinta, a la que debe ser, vean ustedes, por ejemplo, ayer en las votaciones, ayer en las votaciones, vimos al presidente Duque, salir a votar, con un tapete rojo, y con un montonón de personas aquí, a los lados de la seguridad, militares de la banda, no sé ni quiénes eran, pero tenía un tapete rojo, y le hicieron un video, en cámara lenta, y yo digo, ellos de verdad, viven en otra realidad, completamente diferente, ellos de verdad, no tienen idea, del país que gobiernan, no saben absolutamente nada, su burbuja, no les deja ver, y yo digo, que es esta vaina tan ridícula, el man ahí, caminando, en un tapete rojo, en cámara lenta, estás votando pendejo, no estás haciendo, nada más extraordinario, no has hecho nada más, que robar al país, y exprimirnos, y ser la marioneta de Uribe, pero la gente, de verdad, que no ve ese tipo de cosas, y mientras él salía, en un tapete rojo, a hacer la procesión, para ir a votar, como si fuera, el evento más impresionante, del mundo, mostraban las fotos, de otras personas, fotos y videos, de personas, que tuvieron que desplazarse, en lancha, que tuvieron que pasar ríos, que tuvieron que caminar horas, para poder ir a votar, o sea, ahí es el punto, es un ejemplo, muy sencillo, de poder ver, insisto, la realidad, que ellos viven, en su burbuja, porque nunca, en su vida, han sabido, qué es la realidad, del colombiano, de a pie, ellos no saben, qué es coger un bus, tomar un bus, ellos no saben, qué es tener, unas monedas, en su mano, y decidir, si como, si cojo el transporte, si pago las copias, de la universidad, bueno, hay gente, que no tiene, ni las moneditas, para comerse el desayuno, o sea, es una realidad, muy difícil, que insisto, pues estamos vislumbrando, una esperanza, y qué bueno, que se estén hablando, entre países, porque pues, obviamente, México, es un país más grande, tiene muchas más cosas, y que, se puedan hacer, acuerdos, y no solo acuerdos, sino que el presidente, diga que somos un ejemplo, pues, wow, increíble, y espero que en Latinoamérica, sigamos tomando el mismo rumbo, y de verdad, les hagamos entender, a los que están arriba, que esto no puede seguir así, que no nos pueden seguir, utilizando, y no nos pueden seguir engañando, como lo han venido haciendo, por tantos años, así que bueno, aquí estoy yo, con una esperanza muy grande, y tratando de explicarle a la gente, y que la gente entienda, porque es que también, esa es otra cuestión bien difícil, poderle explicar a la gente, que tiene que apostarle algo diferente, que tenemos que intentar algo distinto, entonces, de verdad, pues nada, muchas gracias a los mexicanos, mexicanas, que han estado por ahí pendientes, y que nos enviaron su mejor vibra, les agradecemos muchísimo, y en esta oportunidad, pues al presidente, hablo con esas palabras, con la canción, porque Colombia representa eso, Colombia representa, gente trabajadora, gente que lucha en el día a día, gente que por más dificultades, que pueda tener en su día a día, trata de ser feliz, trata de ser buenas personas, trata de tener sabor, eso representa Colombia, entonces, es muy bonito, es muy bonito poderlo ver, y que haya reconocimiento, por medio de otros países, de verdad que lo aprecio un montón, y me encanta, así que aquí estoy muy conmovida, y si a ustedes les está gustando este video, y les está gustando, que el presidente AMLO, le haya enviado saluditos, al nuevo presidente, que es Petro, pues entonces ya saben, dejen por acá su like, suscríbanse al canal, activen la campanita, y recuerden darse una pasadita, por las otras redes sociales, aquí literalmente el día de hoy, chillé con ustedes, aquí hay un ser humano mío, ustedes que creen, que yo salgo aquí nomás ahí, no señores, yo soy quien soy, siempre voy a dar mi opinión, y si tengo que llorar, lloraré, y si tengo que reír acá, reiré, seré yo siempre, y pues nada, siempre como digo yo, un ser humano detrás de cada persona, entonces pues bueno, ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, nos vemos en un próximo video, chaito, chaito.